De la mente de Yu Suzuki, una historia de venganza, acción y caratazos. Shenmue, venga la muerte de tu padre a manos del malvado chino, Landee. Pero antes, dale de comer a un gatito en una caja, bebe refrescos piratas, compra huevitos de farmacia, juega a las maquinitas, ayuda a las viejitas a cruzar la calle, ve a Loxo japonés y más, pero después vengas a tu padre, no lo olvides. ¿Gameplay? Esa es una noción anticuada, te presentamos el futuro, QuickTime Events, aprieta el botón en el momento adecuado y todo se resuelve, ¡increíble! ¿Qué? ¿Quieres algo más? Bueno, también le metimos un clon de Build to a Fighter, rompele la cara a estos gringos asquerosos por ocupar tu país, ¡así se hace! Shenmue es como la vida misma, obtén una novia que te pide tonterías todo el tiempo e ignórala como se debe, deja que tu jefa, bueno, la casera que es como tu jefa, te regañe cada vez que llegas tarde. ¿Harto de mover cajas en el mundo real para ganarte la vida? ¡Ahora puedes hacerlo también en el mundo digital! ¿Lo ves? Shenmue es tan divertido como tu existencia. Shenmue, la vida hecha, videojuego, el título que salvará al Dreamcast. Venderemos 100 millones de copias y destruiremos a PlayStation 2. No te preocupes, jamás terminaríamos la historia en un cliffhanger para hacerte comprar una secuela que saldrá en otra consola que también tiene un final incompleto y luego hacerte esperar 10 años para pedirte más dinero para terminar el juego y que luego resulte que Sony iba a soltar el barro de todos modos. Para nada. Shenmue, cómpralo o Segata Sanshiro vendrá a darte tus cates. ¡Solo para Dreamcast! ¡Solo para Dreamcast!